Hablemos de este análisis que realizan también los candidatos de las organizaciones políticas con relación a la participación y las oportunidades hacia las mujeres. Entonces hay brechas, hay una cara femenina de la pobreza más fuerte. Tenemos en Bolivia un 30% de mujeres jefas de hogar que no tienen pareja y que están sosteniendo el hogar. Y cuáles son las políticas también para todo este importante sector. El empoderamiento de las mujeres depende en gran medida de su autonomía económica, la igualdad de oportunidades, la corresponsabilidad en el cuidado y la participación en la toma de decisiones. Cómo eliminar las brechas entre hombres y mujeres en autonomía económica y trabajo de cuidado es la consulta que respondieron nueve candidatos a la Asamblea Legislativa Plurinacional en el tercer foro planteado por la campaña Protagonistas Paridad a Poder Juventudes. Entonces lo que tenemos que hacer, como digo, es trabajar en la educación, trabajar en darle las mismas oportunidades y mejores oportunidades a las mujeres para que de esa manera todos puedan ocupar cargos jerárquicos, buenas posiciones y sobre todo que puedan dirigir al país y a sus empresas a un mejor puerto. Tenemos que trabajar en todos los ámbitos, en el tema económico nosotros hemos crecido muchísimo como país en temas económicos, pero hay que ver formas de ayudar, de colaborar a las mujeres en el ámbito económico, especialmente las mujeres que están en situación de vulnerabilidad, las mujeres que sufren violencia, las mujeres madres solteras, por ejemplo, que ya el presidente empezó una campaña muy dura, muy importante. En Bolivia la remuneración media nominal de la mujer en el sector privado es inferior a la del hombre en todos los grupos ocupacionales y está incluso por debajo del promedio general, reveló el Instituto Nacional de Estadística en marzo de este año. La brecha salarial está entre el 65.8% y 8.9% según reveló un estudio del INE. Los trabajadores del país perciben en general una media de 6.897 bolivianos, mientras que las trabajadoras de 5.675 bolivianos, es decir, el 21.5% menos de remuneración. Hay dificultades de las mujeres para ingresar al mercado laboral, sobre todo porque tenemos mucha carga en el trabajo de cuidado. Las mujeres trabajamos el doble de horas que los hombres en el cuidado, ingresamos al mercado laboral en condiciones mucho más precarias, con menos horas, en condiciones mucho más flexibilizadas y en áreas que son además menos valorizadas. El Estado Plurinacional de Bolivia cuenta a septiembre de 2019 con 11.509.000 habitantes, de los cuales 49.6% son mujeres y 50.4% hombres. El 69.4% de la población vive en el área urbana y el 30.6% en el área rural, según información del INE. El 69.4% de la población vive en el área rural, según información del INE.